En lo que regresamos a las clases presenciales, te informamos que nuestros inicios de clases son cada cuatrimestre en enero, mayo y septiembre. Los que conformamos la Escuela Homeopatas Puros te invitamos a formar parte de la mejor familia homeopática de Occidente. ¡Inscríbete! Hola, ¿qué tal amigo o amiga que te gustan nuestras videocharlas? Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Hoy vamos a platicar de un medicamento que es contra el trastornos por susto y ahorita lo vamos a platicar. Aquí estamos, conmigo está Don Belisario Domínguez a la orden. En la consola está el señor Raúl. Muy bien, en el audio está el señor Eliseo. Muy bien, entonces buenas noches doctor, ¿con qué quiere comenzar? Buenas noches a todo el auditorio, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Gracias, gracias a nuestros productores que nos sacan en punto de las 8 de la noche para estar con todos ustedes un ratito compartiendo como ya es costumbre los lunes por la noche a las 8 de la noche con diferentes temas, ya saben ustedes que tienen que ver principalmente con la homeopatía, aunque de repente chismorreamos de algunas otras cosas que están de moda. O como decía aquel locutor Alex Sánchez, que terminamos hablando de meteoritos, de cometas y de todo, menos del tema. Exactamente, así es. Bien, pues buenas noches a todos, buenas noches Javier. Gracias. Hoy tenemos el siguiente policresto que, este, iba a decir que diseñó, pero no, tú no lo diseñaste. No. El siguiente, de la información que preparó el doctor Javier para todos ustedes, hoy vamos a hablar de calcaria carbónica y como dijo, un medicamento para trastornos por miedo, entre algunos de los síntomas más llamativos que tiene calcaria carbónica, pero sin embargo, es un medicamento, como decía yo hace un momento, gran policresto por muchas otras razones. Resulta que el calcio es uno de los factores más omnipresentes, dice el doctor Roger Morrison en sus Keynotes, factor más omnipresente con respecto al desarrollo del ser humano, hablando desde el punto de vista físico. Así que el calcio está siempre presente, ¿no? Desde que somos pequeñitos hasta que nos hacemos viejecitos, ¿verdad? El calcio está ahí presente haciendo un montón de funciones. Así que calcaria carbónica es un medicamento que podemos estar utilizando constantemente, constantemente en nuestra clínica homeopática. A mí me gustaría rápidamente leer una parte de la introducción de estos Keynotes del doctor Morrison para sobre eso arrancarnos, Javier. ¿Qué te parece? Perfecto. Bien, dice por ejemplo el doctor Roger Morrison que esta razón de la necesidad de calcio en todo ser viviente es una de las razones por las cuales este gran policresto se está utilizando constantemente en la consulta. De hecho, un alto porcentaje de la población puede requerir calcaria carbónica desde el nacimiento. Eso es lo que dice, ¿no? Es un medicamento que todos lo tenemos como visualizado, vamos a decirlo así, como esta persona bonachona, ¿verdad? Como esta persona tal vez un poco obesa, ¿de acuerdo? Que está siempre dispuesto a trabajar. Uno de los grandes identificadores de calcaria carbónica es el trabajo y la responsabilidad. Exactamente. Fíjate, precisamente, pues ya ves en los viajesitos, pues lo que te sobra a veces es tiempo. Entonces, en uno de los viajesitos que íbamos hacia, estábamos, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo si era en Italia, ya me acordé. Estábamos en uno de los aeropuertos de Italia, íbamos a París, o íbamos así a París. Entonces, estaba el doctor José García Escobar, le mandamos un saludo donde quiera que esté. Lástima que no está Juanito, si no nos poníamos de pie. Exacto. Estaba Magno Alberto Ortiz Vázquez del Mercado, su servidor y pues un puño más de doctores, ¿no? Entonces, pues tú sabes que al no haber nada más que hacer, ¿qué hacemos? Pues platicamos sobre algo y normalmente en esa ocasión platicamos muy extensamente de sulfur y de calcaria carbónica. Ok. Entonces, a mí me quedó muy grabada esa plática, mucho, muy, muy, muy grabada, por la siguiente cuestión. Ajá. Yo de esa plática saqué las cinco características de calcaria carbónica, un medicamento que los invito a ver, que está en el canal de YouTube, y así se llaman las cinco características de calcaria carbónica, y de esa plática fue donde yo saqué los cinco puntos. Te explico por qué. Este medicamento tiene algo que es trastornos por susto. Ajá. ¿No? O sea, todo su meollo es un susto, un susto muy grande. Cuando nosotros tenemos una emoción que se nos desborda, hablando de un susto, hablando de una mortificación, algo sucede en nosotros que nos modifica, algo sucede. Entonces, yo les pido de favor, ¿cómo comienza calcaria carbónica? Ustedes imagínense un bebecito, o un bebé, que a lo mejor lo agarra papá, o un tío, y lo están cargando, ¿y qué hacen? Lo avientan. Lo avientan, ¿no? Ajá. Y el niño, ahhh, y ya lo cachan. Y luego lo vuelven a aventar, ahhh, y luego lo cachan. ¿Qué pasa en la noche? Pues el niño sueña con la aventada del papá. Ajá. Y tiene estos sobresaltos, en la cuna, en el Moisés, o en el regazo de mamá. Ajá. Entonces, se va a despertar, porque tiene esta sensación como, como que se va, como que se cae, o como que se va hacia atrás. Ajá. Y normalmente va a despertar. Como que se va al vacío. Ajá, como que se va al vacío, exactamente. Como esta sensación, como que nos vamos a caer, vamos a decirlo así. Ajá. O, viene algo sumamente interesante, ¿no? De que a lo mejor está el niño, está el bebé, ¿y qué hacemos? ¡Ah! Hablamos fuerte, o gritamos. Ajá. Y este, este medicamento, tanto como fósforo, no toleran los, los ruidos repentinos o fuertes. Ajá. Tienen un sobresalto, se van a asustar. Habrá quien llore, habrá quien no. Ajá. Entonces, todo este tipo de cuestiones, nosotros sin saber, estamos asustando al niño. Claro. ¿No? Y le vamos a generar un trastorno. Ajá. Puede ser grave, puede ser que se acostumbre, o que sea un adulto, un joven, un puberto, vamos a decirlo así, miedoso y sin confianza. Ajá. Pero va a ser asustadizo, o sea, cualquier ruido se va a sobresaltar y va a voltear, ¿no? Ajá. O cualquier cosa y se va a asustar. Y una de las palabras mágicas de este medicamento que a mí me encanta y me fascina, es, cuando a ti te dicen, el 15 de octubre hay examen, el 14 de octubre hay examen. No, pues, luego, 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 luego a comerme las uñas. ¿Qué hace, qué hace Calcaria? Calcaria no dice, ay, no sé, ay, estoy muy estresado. No, la palabra favorita es, tengo miedo, me asusta. Ajá. O sea, no es que no sepa, no es que sí sepa, es que le da miedo. Y en vez de decirte, me pone nervioso, me pone estresado, me pone angustioso, le da gripa por anticipación, no, este medicamento no, este medicamento le da miedo a hacer el examen. Ok. Le da miedo no aprobar, le da miedo presentar el examen, le da miedo ir a hacer el examen, entonces, todo, todo está compaginado a la palabra miedo. Siempre te voy a decir, tengo miedo, me da miedo, tengo miedo, me da miedo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, miedo, 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 ya le pegué el micrófono. Tengo miedo. Correcto, correcto, este, ahorita que estás comentando justamente lo del, el niño que lo avienta el papá, o lo avienta el tío, ¿no? Dice las materias médicas que aunque calcárea carbónica es un medicamento, como dices tú, que le tiene miedo a muchas cosas, uno de los principales miedos precisamente es el miedo a las alturas. Exacto. De acuerdo, el miedo a las alturas. Imagínate, lo agarras acá, ajá, y lo empiezas a aventar, pues le estás dando en su, en su mero coco, ¿no? Exactamente. En su mero miedo. Exactamente. Y es, que lo enfrente, no, no lo va a enfrentar, le va a dar más miedo. Exacto, porque dice la materia médica que le da miedo, a él le da miedo las alturas, pero también le da mucho miedo ver a una persona que está en la misma situación. Porque se pone en su lugar, es muy empático este medicamento, es muy empático. Este medicamento, otra de sus características es que es sumamente caluroso, que de eso vamos a hablar más adelante, que sería como otra de las características, ¿no? No es de los cinco puntos, pero sí es caluroso. Fíjate que hace, bueno, déjame terminar de concluir la plática para aterrizarlo. Entonces nosotros, yo concluyo con esta plática de aeropuerto que tuvimos. O sea, ustedes imagínense cuánto tiempo estuvimos platicando de calcaria carbónica, cuántas experiencias, cuántos pacientes. Y, pues bueno, no voy a decir lo obvio, como su comida favorita, eso nos vamos a esperar para hacerlo más adelante. Entonces, si le tiene este miedo a las alturas, ustedes imagínense cómo se siente o uno pensaría que le da miedo el Halloween, hablando de Halloween, porque estamos en el mes de Halloween. Sí. Y el próximo mes es el mes del Día de los Muertos o de todos los santos. Entonces, ¿cómo se pone? Tanto fósforo como calcaria carbónica le fascinan las historias de terror. Claro, así es. Le fascinan, le encanta ver serie de asesinos. Ajá. Y luego se perturba y no puede dormir porque ahí anda todo asustado. Exacto. Esa es una de las características de calcaria carbónica. O sea, le encantan las historias de terror, le encantan, le fascinan. Platíquenme, platíquenme, ¿no? Ahí están todos alrededor de la fogata oyendo estas historias de terror, pero al ratito no puede dormir. Exacto. Sí, todas las partes sobrenaturales. Calcaria carbónica es un medicamento que se pregunta mucho, ¿qué hay después de la muerte? Ajá. ¿Qué pasaría si me mataran? ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Será que reencarnamos? ¿Será que nos vamos a otro lado? En el otro lado nos volveremos a ver. ¿Será verdad que el cielo existe? Exacto. Se preocupa mucho por todas estas cuestiones sobrenaturales, por todos estos detalles paranormales y demás. Como dices tú, le encanta todo ese tipo de información. Calcaria carbónica se puede sumergir por días en esto. Exactamente. Sí, fíjate que de hecho viene a mi memoria la narrativa que hace de Calcaria carbónica Ken. En su materia médica, Ken, vamos a recordar que Ken hace su servicio social o hace un servicio social en un orfanato. Entonces, él observa en la mayoría de estos niños que normalmente son o tienen la sensación de no deseados. Esa es una de las principales sensaciones. La otra es que tienen una diarrea verdosa como charco de ranas, si en mi memoria, o como espinacas, si en mi memoria no me falla, casi como la de chamomilla, ¿no? O con pringuitas blancas. No sé qué sean las pringuitas blancas. Grasa, tal vez, no lo sé, ¿no? Y nos dice una característica que es pachoncito, como las manos de una rana. Ok. ¿Cómo serían como las manos de una rana? Vamos a decirlo así, que sería como gorditas, ¿no? Y sin que la articulación esté bien fusionada, como que tenga todavía como ese pedacito de cartílago. Ajá. Y hablando sobre esto mismo, para no desviarme y ahorita seguir con la lectura de las hojas, porque si no, me va a pasar como en otros medicamentos que dije, no voy a hablar y no te dejé terminar la lectura. No, no hay problema. Yo te aseguro que toda la gente en la auditoria está aprendiendo mucho ahorita de cantar y carmónica. Y parte de estas pláticas, fíjense que yo empiezo a platicar sobre alguien ya mayor, ¿no? Estoy hablando 20, 21 años, ya mayor de edad, ya en Estados Unidos podría tomar cerveza, aquí ni se diga, no nada más cerveza, muchas cosas más, con las falanges abiertas. No, las fontanelas. Las fontanelas abiertas, no las falanges. Perdón, me equivoqué. Las fontanelas. Corríjame, doctor. Al cabo, nosotros podemos hacer el conocimiento perfecto y esto es perfectible y nos podemos corregir para hacerlo todavía mucho mejor. No, y te voy a decir una cosa. Cuando dijiste falanges, no me pareció nada... Fuera normal, porque sí lo tiene. Exacto, porque los huesos... Me quedé con lo otro. Sí, exactamente. No, pero es las fontanelas abiertas. O sea, 21 años y las fontanelas abiertas. Entonces, esa es una de las características de este medicamento que normalmente tiene una mala administración del calcio en el cuerpo y, o sea, como este tipo de cuestiones no le cierran. Vamos a decirlo así. ¿Y qué es lo que hacen las mamás mexicanas con los niños que tienen las falanges abiertas? Las fontanelas. Las fontanelas, sí. Digo, ay, te ergo, ¿no? Te ergo yo. A ver, dedo, ya déjame en paz. Lo bueno es que no soy urológo, ¿no? Porque si no, pobrecitos de mis clientes o de mis pacientes los haría sufrir mucho. ¿Qué hacen las mamás? ¿Qué hacen las mamás? Cuando no le cierran las fontanelas. No dicen, no, es que no lo asustes porque se le va a caer. La mollera. La mollera, sí, sí, sí. Sí, ¿cierto? Sí, claro, claro. No, y ya lo llevan con la curandera, tal vez, vamos a decir, les da sus tecitos, los ponen de cabeza y les pegan en los talones, ¿no? Eso he oído, eso he oído. Pero no saben que hay un medicamento mejor que con su prescripción le ayuda y lo hace más rápido. Exacto. Que finalmente cuando se sume la mollera, vamos a decir así, puede ser varias razones, entre una de ellas puede ser hasta deshidratación, ¿no? Entonces le dan su tecito, lo hidratan y pues se le vuelve a alimentar. Exacto. ¿No? Ajá. Tiene como su lógica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O usted qué cree, doctor? No, sí, correcto. Entonces, ¿usted también era de los que aventaba a su bebé así para arriba? Sí llegué a aventarlo en alguna ocasión, no recuerdo si muy pequeñito o a lo mejor ya un poquito más grandecito, pero sí, no de una manera muy drástica, pero sí, creo que como a la cuarta o quinta vez de que se me cayó, ya dejé de aventarlo. Ya dejé de aventarlo. Bueno, en la tercera que lo descalabré con el techo, lo dije, no, ya no, esto no es saludable, el techo está muy bajito. Exactamente. Ah, eso es lo que hacemos con los hijos, ¿no? Qué barbaridad. Exacto, así es. Lo bueno es que no había todavía celulares que grababan en aquel tiempo, entonces no hay... Y que no sabían sus derechos, ¿no? Exacto. También, entonces no hay pruebas. No, y ahorita, es que tú imagínate, y ahorita eso es maltrato infantil. Sí, claro. O sea, que desafortunadamente, que bueno, no sé si supo de un caso que fue como en estas, creo que a principios de la semana pasada, de una señora que estaba mal, creo, de sus facultades, y se juntó con un otro sujeto, el sujeto creo que, no sé si era policía y luego se hizo como paramédico. El chiste es de que golpearon al niño y le dieron con una tabla en la cabeza. ¡Guau! No, o sea... No, no supe. Y pues lógico, desafortunadamente el niño fallece. Claro. Entonces, pues están presos. Y la abuela, que era quien cuidaba al niño, ¿no? Pues es la que está pidiendo todo el peso de la ley. Claro. Entonces, de eso podemos hablar porque podría ser, tanto para los papás, como para el niño, otras imágenes, otros medicamentos que tal vez necesiten como para... Pues yo no sé... Es no tener corazón como para golpear a un niño a esa... Sí, claro. Con esa magnitud, ¿no? Así es. O sea, es la perversión de la sociedad o yo no sé qué les pasa, ¿no? Exacto. Probablemente, pues ya hemos hablado aquí de Stramonium, de Yosiamus, ¿no? De todos estos medicamentos súper violentos. Entonces, seguramente, seguramente estas personas, pues bueno... O veían series de asesinos, no lo sé, ¿no? También, exactamente. Bien. Una de las cosas por la que reconocemos calcaria carbónica muchas veces en la consulta, cuando hablamos de personas adultas, es porque calcaria carbónica es muy trabajador y muy responsable. Sí. De hecho, es esta persona que no sabe decir que no a las cuestiones de trabajo, ¿no? Pero es lento. Sí, es lento. Es lento. Es lento. Es... Ajá. Pian pianito. Así es. Pian pianito. Pian pianito. Entonces, se va cargando cada vez más y más y más de trabajo. Y esto lo conduce a una saturación, obviamente. Llega un momento en que ya no puede más con tanto trabajo y entonces viene un colapso. Exacto. Muchos de los pacientes calcaria carbónica nos llegan por este tipo de colapso físico o mental, producto de tanto trabajo, ¿no? Sí. Fíjate. De hecho, cuando yo doy la clase, cuando yo doy la clase de este medicamento, yo doy un ejemplo a... pues tú sabes que en la escuela, pues muchas autoridades te supervisan. Muchas. Ajá. Desde el Ayuntamiento, Protección Civil, la Secretaría de Educación y ahora otra que se llama Infejal o Infojal, que es la que te revisa como el edificio, la estructura, después de aquel colegio que se cayó en el DF para que no vuelva como a repetirse, ¿no? Entonces te revisan todo ese rollo, entonces te supervisan hasta ecología, ¿no? Viene la Autoridad de Ecología y pues la Secretaría de Salud, pues ni se diga, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que dar su visto bueno. Claro. Viene un funcionario, no voy a decir de dónde ni de qué, así como ese gordito bonachón, ¿no? Así muy simpático, muy sonriente, que es parte de la característica de la imagen que pusimos para la invitación a ver esta videocharla, pero lo hicimos con una nena, ¿no? La niña bonachona positiva. Esa es la característica casi general en ambos sexos, niño o niña. Así es. Entonces es esta persona muy agradable, ¿no? Muy simpática, vamos a decirlo así. Entonces, a mí me toca atender al funcionario, yo lo veo y empiezo luego, ¿cuál es el lugar más caliente de la escuela? ¿Cuál es el lugar más caliente de la escuela? Ok. X oficina. Véngase, pases y siéntese. A ver, dígame, ¿qué documentos necesita? No, pues necesito este, necesito esto otro, necesito aquello, necesito allá. Ok. Siéntese, ahorita, ahorita se los traigo. Y alguien me pregunta, ¿le invito un agua? ¿Le ofrezco un agua? Le dije, sí, pero ahorita. Ahorita no se la des, espérate tantito. Ya me salgo, tal vez 15, 20 minutos, ¿no? Buscando los papeles que me estaba solicitando. Regreso y el señor sudando, así, bañado en sudor, ¿no? Así de, me estoy ahogando. Muy bien, aquí están. Tómese su tiempo para revisarlos. No, 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 ¿sabes qué? Ya me voy, los reviso y ya te doy las observaciones o te las mando por correo. O sea, porque no, aquí no se puede. Ahora sí ofrecenle el agua. Ya le ofrecen el agua y ya el funcionario se va. Ya mi papá me dice, ¿cómo lo hiciste? O sea, normalmente aquí se los pasan horas y revisan. Ah, le digo, pero es que tú no viste algo que yo sí vi. ¿No? O sea, porque tienen hasta su modito de caminar. O sea, te digo que es esta persona así como bonachona que te está regalando una sonrisa. ¿No? Que es muy agradable y todos nosotros, todos nosotros conocemos a alguien. Es un familiar, a lo mejor un conocido, pero todos, todos conocemos a este gordito bonachado. Sí, exacto. De hecho, en las películas de las pandillas infantiles siempre hay un calcárea. Carbónica. Siempre. Y es el que se cae o el que le pasan las cosas, ¿no? Así es. Siempre, siempre, siempre. Exactamente. Bien, vamos a los saludos. Ya tenemos aquí a nuestro señor productor que nos está avisando. Tenemos ya algunos saluditos por aquí. Así que, iniciamos con saludo de Marta Alicia Mesa que dice buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Marta. Buenas noches, buenas noches. También tenemos un mensaje de Miriam Chávez que dice buenas noches y gracias por la charla. Bendiciones a todos. Bendiciones hasta Querétaro. Hasta allá. Muchas gracias, Miriam, por tus saludos. Y su estrellita, ¿no? Ah, sí, su estrellita. Las tres. Una, dos, tres. Estrellita. Estrellita para Miriam. También tenemos saludo de Diana Crespo que dice buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches. Un saludo. Y también tenemos un saludo de Marta Alicia Mesa. Ah, ya había comentado. Marta Alicia Mesa dice gracias por compartir su tiempo y dedicación. No, gracias a ti. Gracias, Marta, a ti por también tomarte el tiempo de estar compartiendo aquí con nosotros un ratito. Lara Nava que dice buenas noches, saludos. Saludos, Lara. Gracias. Larisa, un abrazo. Blanca Estela Cruz Gómez que dice buenas noches, saludos. Saludos. Saludos, Blanca. Pues ya Larisa se está ganando como su palomita. Yo creo que sí, ya se está. A la próxima. La próxima. A la próxima palomita. Sí, la próxima. Gaby Medel que dice bonita noche, maestros. Gracias. Gracias, Gaby. Buenas noches. También tenemos a la Aura Peña que dice un placer verlos, escucharlos. Gracias, gracias. Gracias, éxito doctores de Ixtapaluca. Nos manda saludos. Gracias. Muy bien. Hasta ya un abrazo a la CDMX. Creo que está ahí, ¿verdad? Ixtapalupa. Ixtapalupa. Eso. Ixtapalupa. 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 Bien. Sonia Covarrubio que dice feliz noche. Feliz noche. Saludos desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por sus charlas muy buenas e interesantes. Gracias. Gracias, Sonia. Un abrazo hasta allá, hasta Venezuela. Benito Renedo que dice buenas noches, doctores. Qué buen tema. Felicidades a ambos. Gracias. Gracias, don Benito. Saludos hasta allá. Él está en la CDMX, ¿no? No. No, está en... Espérame. Espérame. Es que mi ratita hoy es calcaría carbónica, entonces es lenta y pausada. Ok. Pero segura. Es pian pianito, pian pianito, pero bien segura. Es de Tlaxcala, no. Es de... Empieza con T. No, está en la CDMX. Sí está en México. Bueno, sí, en la CDMX. Ahí está. Ah, bueno. Ahí está Benito. Un saludo hasta allá, Benito. Y si no le pregunto el sábado. Benito. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Fabiola Torres que dice buenas noches, saludos, gracias por compartir, bendiciones. Bendiciones. Gracias, Fabiola. Rosana Chaname que dice buenas noches, gracias por su información, muchas bendiciones y que los éxitos en su escuela sigan. Gracias, Roxana. Gracias, Rosana. María Furo nos manda unos corazoncitos. Gracias, María. Igualmente. Sí, igualmente. También tenemos saludo de Yatside Espinosa Pérez que dice saludos profesores desde la fría CDMX. ¿Quién es más miedoso, calcárea carbónica o acónitum? No, es que, bueno, vamos a separar. Ajá. Acónitum no es que sea miedoso. O sea, él, vamos a decirlo así, con lo del sismo, sale y tiene el trastorno después. Ajá. No, pero calcárea carbónica se congela de miedo. Entonces, técnicamente, si lo vemos así o para explicarlo, a lo mejor acónitum sería el crónico del susto de calcárea. Ajá. Es que calcárea es miedoso y acónitum tiene trastornos por miedo. Que es más o menos lo mismo, ¿no? Ambos tienen trastornos por miedo, pero calcárea carbónica es, es, su palabra favorita es tengo miedo. Ok. O sea, todo le da miedo. Todo, todo, todo. O sea, ve una cucaracha y dice, ay, no le tiene asco, le tiene miedo. O sea, ese sí realmente le tiene miedo. Ve una rata y le da miedo la rata. Ve un perro negro y le da pánico. Sí, exacto. Entonces, acónitum se asusta por el shock o la emoción que está viviendo en ese instante. Ajá. Pero calcárea, vamos, se asusta y no pasa nada, ¿no? Ajá. O sea, vamos a decirlo así o podría, podría darse como el ejemplo, pero acónitum sí se lo lleva y, ay, si me hubiera muerto y sentí que me moría y todo este rollo, ¿no? Ajá. Entonces, calcárea no. De hecho, en cierto momento, estas historias de terror o estas historias de miedo las disfruta. Ajá. Ya después no puede dormir. Exacto. Pero en el instante lo disfruta. Ajá, exacto. O sea, es más, es medio más arquista. Hablando de perro, sería como, si calcárea carbónica ve al perro allá, le da miedo. Le da miedo. Y acónitum sería el que va caminando por la calle. Y le sale el mierro. Y un perro le ladra de adentro de una cochera. Ay, ay, ay. Exacto. Y viene el sobresalto. Viene el sobresalto. Así, exactamente. Muy bien, Yatsidi. Este, pues bueno, calcárea carbónica es más miedoso. Diego Fabián Sánchez dice, buenas noches doctores, saludos desde Cali, Colombia y gracias por tan grande aporte a la sociedad. Bendiciones. Bendiciones. Gracias Diego, un saludo hasta allá, hasta Colombia. Un abrazo fuerte. Beatriz H. Gil que dice, saludos estimados doctores, gracias desde Guatemala. Saludos. Saludos hasta Guatemala. Beatriz, muchas gracias. Bien, vamos a dejar los mensajes en este momento y vamos a continuar en un momentito más leyéndolos. Vamos a regresar a lo que preparaste de calcárea carbónica. Estábamos hablando hace un momento de que uno de los, bueno, calcárea carbónica tiene los trastornos por miedo, es muy miedoso a las alturas, a que otras personas puedan estar en una situación de esa misma forma. Pero, una de las preocupaciones o miedos que calcárea carbónica suele tener y por lo cual es muy trabajador y es muy responsable, son las cuestiones de seguridad. Calcárea carbónica es muy preocupón con respecto a la seguridad, principalmente el tema económico y el tema de la salud. Son los que suelen preocupar mucho calcárea carbónica. Pero es descuidado. Con la cuestión económica, o sea, es el que despilfarra el dinero, el que, ahora sí, ahora sí, no voy a comprar ninguna cosa que no tenga y a la media hora ya compró algo. Ya lo compró. Sí, porque aparte, vamos, te lo voy a explicar, voy a ver si puedo aterrizar la idea que tengo. Calcárea carbónica tiene muchos vacíos, por eso es esa sensación de miedo y de inseguridad, ¿no? Vamos a, vamos a mencionarlo así. A Natrum Moor no tolera el olor del tabaco. Natrum Moor no tolera el olor del tabaco. Calcárea carbónica no tolera el olor de un similar. ¿A qué? Calcárea carbónica tiene un olor muy peculiar que normalmente es como a leche cuajada, agrio, agrio, ¿no? A agrio, pero es como, no sé si has olido o has percibido ese olor. A lo mejor cuando están los bebecitos te vomitan y a lo mejor nomás te quita lo de encimita y queda un olor muy perceptible. Sí, así es. ¿No? Ajá. Entonces, ese es el olor que emana o ese es el humor. Más bien dicho, ese es el humor de calcárea carbónica. Le mando un saludo a la secretaria de mi papá. Mi hijo es muy especial, ¿no? Mi hijo, en alguna ocasión, el doctor Miguel Hernández Escalante, que en paz descanse, le recetó calcárea carbónica a mi hijo. Entonces, me lo sé de pe a pa. ¿No? Entonces, mi hijo, decíamos que cuando estaba en la primaria estaba inflado a 36 libras, ¿no? Ajá. Estaba llenito, muy llenito. Entonces, el doctor le hace esta prescripción y él, ¿cómo te puedo decir? Como que empezó a aborrecer a su similimum. Ajá. Es como la técnica de espejo, ¿no? O sea, lo que ves te reflejas y todo este rollo, ¿no? De me cae mal y no sé por qué, pero me cae mal, etcétera. Entonces, él siempre ha sido muy sensible tanto para el gusto como para el olfato. Sabe perfectamente decirte qué condimentos tiene una comida. Y, pues, lógico, pues el olor, ¿no? Entonces, cuando íbamos, nosotros una temporada fuimos muchísimo, muchísimo al consultorio de mi papá, muchísimo ahí a la casa de mi papá, porque estábamos trabajando en la legalización de la escuela. Entonces, pues nosotros, Liliana, nos ayudó muchísimo a capturar, a llenar formatos, etcétera. Y iban muchos de los maestros a terminar de concluir como todo el llenado de los formatos. Entonces, pues él no se le podía arrimar a la secretaria de mi papá por el olor que tenía. Y yo decía, bueno, bueno, a lo mejor yo no me había fijado, ¿no? Y ya después cuando él empezó a decir, es que huele, huele, tiene un olor, ¿no? Ajá. Y sí, efectivamente, o sea, tiene este olor de calcárea carbónica. En alguna ocasión ella tuvo una neuralgia, tuvo un accidente y se golpeó con el parabrisas, en el parabrisas de un coche. Y le quedó una neuralgia aquí en la frente. Y una de mis hermanas le dijo, tómate calcárea carbónica. Y a mí me estuvo diciendo, yo le dije, tómate este medicamento. Y pues nomás no le pegaba, pero no me acordaba, ¿no? O sea, no me acordaba. Entonces mi hermana le dijo, no, tómate este. Y pues como por arte de magia, se le quitó la neuralgia. ¿No? Entonces yo dije, ay, ¿tendrá algo que ver? Pues sí. ¿No? Entonces, vamos, esa es otra de las características. Esto es algo que nosotros vamos a distinguir. Tanto el niño como el joven o el adulto calcárea carbónica tiene este olor. ¿Qué va a hacer el niño, el niño calcárea carbónica que te lo lleven después de la escuela a consultar? ¿A qué te va a oler? No, hombre. Pues a eso, a agrio y a muchas cosas más. ¿A chivo correteado? Exacto. ¿No? ¿A chivo correteado? O sea, porque va a sudar de la cabeza y el... Como... Ay, perdón. La verdad es que me corté de otra cosa. Entonces, es a sudor. Ajá. ¿No? Y a lo que desayunó. Ok. Y tiene un desayuno favorito. Exacto. Favorito. A esta persona, a esta persona que necesita calcárea carbónica, su comida favorita son los blanquillos, para no decir los huevos, los blanquillos en todas sus presentaciones, sobre todo el huevo duro. Así es. Entonces, tú imagínate que su mamá le prepara unos huevos duros, se los pone en su lonchera, se los come a mediodía, ¿con qué? ¿Qué? Pues... ¿Sale el limón? ¿Sale el limón? Sí, o chilito, no sé, o sea, o cápsule. Ándale también. Ajá. ¿No? O cápsule. Ajá. Acompañado con... Salchichas. Con salchichas. ¿No? Con sus sal... Entonces, con sus salchichas, ¿a qué va a oler? Híjole. Salsa, cápsule, huevos, salchichas, ¿no? Y que no te eructe porque... Dios santo. Exactamente. Pero bueno, hablando de cosas tan agradables. Y de hecho... El antojo de los hack dogs ya se me quitó, doctor. Déjame decirte algo, ¿no? ¿Cómo se llama el templo que está aquí? Que a donde vamos a comer, a comprar los chayotes y los elotes. Este, el expiatorio. El expiatorio. Perdón, y ahí me casé. Ay, perdón, y se me olvidó el nombre, ¿no? Ajá. Ahí en el expiatorio, en la pura esquinita, hay un puesto donde venden elotes, chayotes y... Huevitos. Papas. Ajá. Y huevitos. Ajá. Huevo cocido. Ajá. Yo al principio decía, ay, guaya, ¿a qué sabrá? Y un día llegué y, vamos, hay diferentes precios y hay una, hay una casulita que tiene un precio muy especial que lleva poquito de todo. Ajá. Y tú sabes que a mí poquito de todo me enamora. Ajá. A mí poquito de todo me enamora. Ajá. Ajá. Entonces llegué en esa ocasión y le dije, a ver, ¿cuánto cuesta? Y ella me dice, y este es poquito de todo, o todo lo que usted quiera. Y yo dije, achis, pues poquito de todo. Ajá. Poquito de todo. Ajá. Eh, garbanzo, el que es rojo, betabel, betabel, elote, elote, pero tienen otra cosa, papa. Chayote, ya dije. No, no. Sí, bueno, papa, chayote y bla, 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 ¿no? Y dos, o sea, porque le dije, pues y el huevito, ¿no? Y ella me dice, dos, porque nunca van huerfanitos. Ajá. Siempre van acompañaditos, ¿no? Y ella me puso dos, dos, dos huevos duros. Bueno, ya los traía, pero. Me ponen los dos huevos, sal, limón y chile, y yo dije, no. Inventes, ya sé por qué calcárea carbónica le encanta esta. Ajá. Revisame la boca. Esta botana. Esta botana. Esta botana. Ajá. Y desde entonces, mi doc, pero. Hay un precio que pagar. Exacto. Luego anda oliendo uno agrio. Deja de oliendo. Bueno, no, no voy a decir nada, ¿no? Por un decir, anda oliendo uno agrio. No te da diarrea. Ah, bueno, perdón. Exactamente. Bueno, bueno. Calcárea carbónica, todas estas cosas que estamos comentando, pueden llegarlo a abrumar. Sí. En muchos aspectos. Decíamos ahorita, hace un momento, que en estas películas, donde siempre hay una pandilla de niños, y donde siempre hay un niño que tiene un poquito de obesidad, el niño regordete, el que representa, pues, homeopáticamente a calcárea carbónica. De acuerdo. Es un niño, porque decíamos que en el caso de los adultos son muy trabajadores y muy responsables, pero en el caso de los niños, son también muy luchones, también son trabajadores. Son trabajadores. Es más, mira, yo te voy a platicar algo. Cuando mis hijos estaban chiquititos, mi señora me dejaba a cargo de mis hijos. Y según yo, hacíamos siesta. Entonces, mi señora sale con mi mamá, suegra, sale con doña Araceli, se van, van a hacer alguna compra, algún pendiente, algo, y me dejan cuidando a mi nena y a mi nene. Entonces, según yo, me los llevo a hacer la siesta. ¿Pero qué crees? Que me quedo dormido. Y ellos no. Y ellos no. Entonces, Javier al verme dormido, y la nena, pues, despierta, y ya era la hora de comer. Entonces, ¿qué hace mi bebé? Mi nene se baja, le prepara un bibi a su hermano, se prepara un bibi y él, y se dan de comer. Y yo dije, oh, qué maravilla. Pero yo no me di cuenta hasta que desperté. Claro. Y no desperté hasta... Pues, hasta tarde. No, y cuando oí el portón. Ah, ok. Que oí el portón, y me quedé dormido. Ah, ya está, bibi se hicieron. No, pues, muy bien. Y mi hijo, desde muy chiquito, aprendió a hacer de comer. Ok. Él solito se hacía sus huevitos. ¿Él solo? Ajá. No, entonces... Exactamente. Los niños calcárea carbónica son de una fuerte voluntad. Es muy difícil que a un niño calcárea carbónica le digas no, y que no luche por seguirlo haciendo o por intentarlo, ¿no? Son muy pocos los niños calcárea carbónica. Más bien, el niño calcárea carbónica, si tú le dices no porque no puedes, no porque es peligroso, no por esto, el niño va a seguir luchando, seguir luchando, ¿de acuerdo? Con su grupo de amigos, si se suben a un árbol, va a luchar aunque le cueste trabajo hasta que se suba al árbol. Aunque se caiga. Aunque se caiga, ¿de acuerdo? Sí, ya después no pueda dormir, ¿no? Exacto. Del miedo que le dio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto a veces lo lleva a abrumarse. Y otra de las preocupaciones importantes que tiene calcárea carbónica a nivel general, es que le preocupa mucho que la gente se dé cuenta que él está abrumado, que la gente se dé cuenta que él tiene miedo o que no, o algo así, ¿no? Normalmente es una de las preocupaciones principales de calcárea. Sí, fíjate. Le preocupa la opinión, dice el... Bueno, adelante. Es la opinión de los demás, ¿no? Eso, ajá, ajá. Pero normalmente le importa más la opinión de... ¿Una persona? Solo una persona. Ahorita voy a decir de quién. Pero le importa solo la opinión de una persona. Es como pulsatila. En este sentido es como pulsatila. A pulsatila le importa mucho también la opinión de una sola persona. Pulsatila, en una de las videocharlas que menciona, que la hace Mario Gilberto Parra, que se llama Platicando de Pulsatila, ahí menciona esta característica. Ahí él menciona esta característica. ¿Qué es? Pulsatila, cuando está chica, ¿quién es el amor de su vida? ¿Quién es su novio? Su papá. Su papá. Si el papá llega cansado de trabajar, y nosotros sabemos que Pulsatila es sumamente cariñosa y sumamente empalagosa. Esa es la palabra. Sí, sí, sí. Mielosa. Mielosa. Porque anda en búsqueda de este amor. Porque tiene necesidad de afecto. Tiene necesidad de amor. Entonces se le arrima al papá como gatito. O sea, se le anda estrujando al papá, lo anda abrazando, lo anda besando. Y si el papá llega como un licopodiazo, ¿no? Llega de trabajar, ¿qué va a hacer? Pues a cenar y a dormir. Sáquese pa' allá. Ay, papá. Sáquese. Con la silla y el látigo. Sáquese pa' allá, pa' allá. No va a permitir eso, ¿no? Y si tiene una mamá sepia, pu... Perdón. Puta. Padre. Puede oro. O sea, porque sepia no tiene esa capacidad de transmitir el amor. Eso no significa que no lo siente, pero no tiene esta capacidad de transmitirlo. Entonces tiene esta carencia afectiva que la lleva hasta su adultez. Entonces su proveedor es sumamente importante para la opinión. Si dice algo, eso se hace y se acabó. Entonces pulsatila. O sea, si a quien le da este poder de decisión es sumamente importante. Si dice no, es no. Si dice sí, es sí. Y calcárea carbónica, tanto por su inseguridad, vamos a decirlo así, por su miedo, necesita una imagen que le dé valor. Entonces si esta personalidad ya depositó su seguridad en alguien, la opinión de esa persona es sumamente importante. Es sumamente importante. Exacto. A veces es papá, a veces es mamá, a veces es de un tío, a veces es del abuelo, etc. O sea, puede trasladar este poder a varias personas. Exacto. Ay, casi me ahogo. Muy bien. Vamos a leer otros anuncios que tenemos ya por acá. Y ahorita continuamos con las partes más importantes con respecto a síntomas físicos de calcárea carbónica. Jesús Macías dice, Buenas noches, gracias por la ponencia. Saludos desde Aposol, Zacatecas. Saludos hasta, te diría, el estado favorito de mi papá. Ajá. Saludos hasta las playas de Zacatecas. Exactamente. Saludos hasta Zacatecas. Que el año pasado tuve oportunidad de dar la vuelta por allá. Pero yo estuve en la capital, qué hermosa ciudad. Me enamoré totalmente. Abril Velázquez dice, saludos, bonita noche, gracias por compartir. Gracias Abril, un saludo. Mañana nos vemos en clase. Ah no, el jueves. No, no. Mañana. Saludos Abril con B Chica. Saludos, exacto. Abril con B Chica. Soraya Montana que dice. Tiene otro nombre, ¿no? Abril, no me acuerdo el otro. Pero este, yo creo que todos nos lo aprendimos rápido por verlo con la B. Con la V. Exactamente. Así es. Dice, Mimis, bueno, Soraya Montana dice, Mimis Núñez, mi hijo es calcárea. También el mío. Ok. Uh, a la vivo, a la bajo. Los niños calcárea. Los niños calcárea. Luz chiquis. Esa es otra, ¿no? Esa es otra. O sea, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, es que sí son muy efusivos. Y son muy, pues también son cariñosos, ¿no? Sí. Es este que. Que muerde a todo mundo. No, ese es estramonio. Ajá. Estramonio muerde a todo mundo. No, te dan ganas, o sea, de abrazarlo, de apretarle los cachetes. Ternurita, ternurita. Muy bien. Eh, Luz chiquis que dice, hola, buenas noches. Buenas noches, Luz. Buenas noches, Luz. Qué bueno tenerte por acá. Un saludo para ya. Se me hace que el del audio es calcárea carbónica. Ah, quién sabe, a lo mejor. Ya levantó la mano. Sí, exactamente. Luz chiquis, una palomita para ti a las tres. Una, dos, tres. Palomita. Palomita para los chiquis. También tenemos saludo de Rosy Pleiades que dice, una pregunta, fíjese que yo tengo la fontanela suavecita, hasta el día de hoy que tengo tantos, me imagino que años, jajajaja, luego se ríe, jajaja, perdón, Rosy, tiene la fontanela. Bueno, Rosy. Pues, consúltalo con tu homeópata, ¿no? Correcto. Y él te va a dar la mejor opinión y ya te va a recomendar el mejor medicamento. Exacto, exacto. Va a revisarte, va a hacerte una exploración y él seguramente con ese síntoma físico y algunos otros más, probablemente te prescriba un medicamento, entre ellos pudiera ser calcárea carbónica, pudiera ser algún otro, para que ese proceso termine por cerrar, si es que está abierto todavía. Eva Pineda, nuestra compañera maestra, dice, bonita noche, un saludo desde el Estado de México. Saludos, Eva. Saludos, Eva. Tu porra a las tres, Eva. Una, dos, tres. Eva, Eva, ra, ra, ra. Muy bien, Eva. También tenemos un saludo de, otra vez, Rosy Pleiades que dice, ¿qué medicamento podría tomar? Bueno, como ya lo dijo el doctor Javier, acércate con un homeópata para que tome la totalidad sintomática y te prescriba justamente el que te va a ayudar. El que tú necesitas. Exactamente. María Furo que dice, hola profe Belisario, hola María, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludo. Hasta allá, hasta donde estás, no sé, no sé, no, es que no sé quién es, a lo mejor es una compañera de primero. Bien, Luis Spin, Luis Spin que dice, como siempre, excelentes saludos desde Quito, muchas gracias. Saludos hasta aquí. Saludos hasta allá, hasta Ecuador. Luis, un fuerte abrazo. Rosy Pleiades otra vez. ¿Ya me dieron ganas otra vez? ¿Sí? De ir a Quito. ¿De ir a Quito? Sí. ¿Por qué? Ya me dieron ganas antes. No, y además ya había ido, ¿no? No. Sí fue a Quito. Sí, a Ecuador. Sí, sí fue a Quito, Ecuador. Conozco ahí, hay una, además que me desmienta, que me comente, a ver si es cierto, si estoy diciendo la verdad o no. Hay una plaza que se llama Plaza del Sol. Ok. Ahí en Quito. Y nosotros estábamos hospedados en un hotel que está enfrente de esa plaza. Es como aquí en Guadalajara hay un hotel que se llama como, como la máxima autoridad del gobierno aquí en México. Ajá. Y en muchos países. Y de muchos países. Ajá. Y también está enfrente de una plaza que se llama Plaza del Sol. Entonces, haz de cuenta que me sentía como en Guadalajara. Exacto. Y bien barata la plata, ¿eh? Ah, sí. Déjame decirte, había un puestecillo, bueno, un local donde vendían joyería, plata, oro y la plata estaba barata, barata. Ok. Barata. Muy bien. Pues hay que dar la vuelta. O al menos eso me dijeron que era plata, ¿no? La cosa. Exacto. Dice Rosy Pleiades, en el Chavo del Ocho, el señor gordito, que ahora se me olvidó el nombre. El señor Barriga. El señor Barriga. Uy. Exactamente. Buenas noches, no como decía, buenas barrigas, señor café, ¿no? Buenas barrigas, señor noches, algo así, la saludaba doña Florinda. Ándale. Laura G. Macías Cabello dice, saludos profesores, muy interesante como siempre. Gracias. Gracias, Laura. Un saludo. Es primero también, ¿no? Jorge Rodríguez, creo que sí. Jorge Rodríguez que dice, qué gusto saludarlos, excelente programa como siempre, fuerte abrazo, Jorge Rodríguez. Gracias, Jorge Rodríguez. Gracias, Jorge. Jorge. Esmeralda. Compañero de? De aquí, de la escuela. Sí, sí, pero ¿quién eran sus compañeros? Era compañero de Sergio. Sergio. Compañero de Sergio. ¿Quién más? Y me acuerdo de ellos porque se ponían a tocar la guitarra, se ponían a cantar, ¿quién más estaba en ese grupo? Estaban los compañeros que son de, de, de Patitlán. Había una señora que tenía los ojos verdes. Uy, no me acuerdo de su nombre. ¿Te acuerdas tú? Velo, eh, no se acuerdo de tu nombre. Bueno. Manuela. Ajá. Ah, Manuela, claro, claro, Manuela. Manuela. Ya me acuerdo de Manuela. No? No. Y eran, y eran tres señoritas que venían de Arandas. Sí, de ellas me acuerdo, de ellas me acuerdo, pero no recuerdo los nombres de ellas. Eh, de hecho, bueno, deja, no, no, ya, ya me brinqué de grupo. Y eran familia, las tres eran familia. Sí, sí, pero estaban en otro grupo, ¿no? Eh, sí, creo que sí, ellos estaban con José Luis. Con José Luis, ya me brinqué de grupo, ¿no? Sí, exacto. Esmeralda Leidor, perdón, Liendor, que dice, hola desde Chile, amo la homeopatía, cariños doctores. Gracias Esmeralda, saludos hasta Chile. Ah, sí es, Lorena, precisamente, sí. Por eso te decía, es que eran tres, y ya me acordé porque hice la relación, ¿no? Para ver si te acordamos de lo de Lorena. Sí, Benito Renedo te contestó y dice, en Texcoco. En Texcoco, es que yo te dije, con ti, ¿no? Ajá. Con ti, es con ti, Texcoco. Gracias, gracias. Gracias Benito. Gracias. Eh, mire Isa Ramírez Escobar, dice, buenas noches doctor, me puede recomendar el libro del doctor Roger, del que mencionaron y sacaron la información de los Keynotes. Eh, mire, así se llama Keynotes, del doctor Roger Morrison, así se llama. Eh, Verónica Pérez dice, buenas noches, buenas noches. Buenas noches Verónica. Pérez era. Sí. Ashley Mendoza, eh, nos manda un saludo, dice, buenas noches colega, saludos desde Washington, D.C. Y, gracias Ashley por tu saludo, muchas felicidades, hasta ya en Washington, una colega más en los Estados Unidos. Thank you. Thank you. Yes, they do. No, hay que decir, thank you doctor. Thank you doctor. Thank you doctor. Muy bien. Es que hay que empezar a practicar nuestro inglés, doctor. Exacto, así es. Porque ya en mes y medio, sí, en mes y medio, tenemos que empezar, el doctor Achok llega el 9 de noviembre. Ok. Bueno, no iba a decir la hora, no, no voy a decir la hora, porque vamos a ir por el aeropuerto. De ahí, lógico, pues a lo mejor lo acompañamos al hotel o vamos a cenar, no sé, ahí nos perdemos ahí por algún lugar, cenamos y ya lo llevamos al hotel el día 10, normalmente lleguemos por el tempranito y nos lo llevemos a turistear. Ok. No, nos vayamos a pasear y yo simplemente sé decir one coke, bueno, two coke, two coke. Una para el doctor y una para mí. Sí, pero creo que él no toma. No, no toma. Él no toma. El doctor Achok Borger va a estar con nosotros en el Simposium Internacional 45º, sí, estoy bien, 45º Simposium Internacional de la Escuela de Homeópatas Puros, el 11, 12 y 13 de noviembre de este año. Y ya son los últimos boletos. Exactamente. Ya son los últimos boletos. Queda, o sea, el sábado pasado nos quedaba un tercio del auditorio todavía por vender y yo creo que ahorita queda un tercio de ese tercio. Así que si tienes la intención, en verdad, llama por teléfono. Así es. O sea, no le hagas desidia, ya. Es que es ya. Exactamente. El doctor Achok Borger nos va a hablar de dos temas fundamentales importantísimos para la salud aquí en México. Los asuntos de la tiroides y el problema de la diabetes. Entonces, vamos a estar. Y como en todo buen evento, como con todo buen Rostar, vamos a tener otro Rostar. Así es. Que le va a abrir el evento al doctor. Así es. El señor José García Escobar. El doctor José García Escobar, que le tenemos un afecto muy grande, un cariño muy muy grande, muy bueno. Así es. Así que él va a estar compartiéndonos todo, todo su conocimiento homeopático con nosotros el viernes en la tarde cuando se abre el evento. Así que no te lo puedes perder. De acuerdo. Vamos a tener a dos importantes figuras de la homeopatía a nivel nacional, a nivel internacional. Así que debes de estar ahí. No te lo puedes perder. Además, el ambiente fantástico. Exacto. Es más, miren, vamos. Exacto. Nos vamos a ver ahí. Así es. Nos vamos a saludar. Para todos los que están con las clases en línea ahí, nos vamos a conocer, nos vamos a saludar, vamos a desayunar juntos. Pues les diría, no sé si podríamos comer todos juntos, pero desayunar, yo creo que sí, por lo menos en los Coffee Break nos vamos a ver, nos vamos a saludar, una foto, un abrazo. Exacto. Beso no, porque entonces es la enfermedad del beso, le tengo miedo. Exactamente. Me regañaron. Exactamente. Muy bien. Bien, pues, muchas gracias a todos los que han enviado saludos en esta noche. Tenemos muchos más, pero vamos a dejarlos pendientes. Un abrazo muy fuerte para todos, lleno de mucho cariño. Y vamos a concluir con... Y déjame decirles, pregunten, cuando hagan la compra de su boleto, les van a dar un código de promoción. Les van a dar un código de promoción, por si son de fuera de la ciudad, les van a dar un precio especial para la habitación. Así es. No incluye desayuno, pero de todas formas vamos a desayunar ahí, entonces no le creo mayor, no le veo mayor preocupación. Exacto. ¿Verdad? Así es. Y a lo mejor hasta ahí nos vemos desayunando o en la alberca, ¿no? Ahí tempranito nos levantamos, damos una nadadita en la alberca, ya nos vamos, nos bañamos y nos vamos al evento. Exacto. Pero no todos juntos, porque... En ese hotel, en el área de la alberca, creo que ponen el buffet, ¿no? Sí. De desayuno. Sí. Hombre, qué chula. Ya se me antojó. Bien, muy bien. Los síntomas de calcárea carbónica. Fíjense que calcárea carbónica, con respecto a los síntomas generales, ya lo dijo ahorita el doctor Javier, suele tener un poco de obesidad o un mucho de obesidad, pero es esa obesidad que es como pachoncita, ¿verdad? Que dan como ganas de apretarlo. El paciente calcárea carbónica son aquellos pacientes que suelen ganar peso rápidamente, entonces, de repente, van un mes a consulta y al siguiente mes que van al seguimiento, ya los vemos un poquito repuestos de más, repuestitos de más, ¿de acuerdo? Entonces, suele tener este tipo de condición física, calcárea carbónica, aunque podemos encontrar a calcárea carbónica que son totalmente delgados también. Sí, eso no exime, pero, aquí es donde viene el pero. Ajá. Calcárea carbónica, ya lo dijiste, es muy industrioso, es muy trabajador, o sea, se desvive, es, hay ampeanitos, lentos, como un camión de carga, que no es para jugar carreras, pero sí es para trabajar y que no se desgaste, ¿no? Es de huesos firmes y además, pues a veces no están gorditos, retienen un poquito de líquido, ¿no? Ok. Es la energía. Es la energía. Ajá. Entonces, tienen un ejercicio favorito que yo lo digo en los cinco puntos de calcárea carbónica y su ejercicio favorito, no sé por qué extraña razón, es subir y bajar escaleras. Exacto. Pero les agrava y les cansa mucho. O sea, ¿qué es lo que yo digo, no? Es lo mismo de las películas de miedo. ¿Qué onda, no? Es como las películas de miedo, exactamente, ya viendo las series y al rato sin poder dormir y todos perturbados, ¿no? De, a ver, no los vayan a venir a hacer carnitas para jugar el estilo, ¿no? Entonces, esa es parte. Entonces, vamos recapitulando, ¿te parece? Sí. Sí, o sea, es su miedo, técnicamente es su miedo a todo. En la materia médica dice específicamente a los perros negros, pero en sí es casi a todos los animales, ¿no? O sea, lo llevas con una vaca y ¡ay no, me da miedo! Ajá. Lo llevas con un lam, borrego, y le da miedo, ¿no? Lo llevas al zoológico y a lo mejor sí, ¡ay qué bonitos leones! Pero no se les arrima, también les tiene miedo, ¿no? O sea, le da miedo a la mayoría de las cosas. Entonces, si platica, yo te podría decir que Calcaria Carbónica sí se llega a subir a un juego de estos. Vamos a decirlo así. Yo, ¡ay! Bien emocionado. ¿Cuándo comenzaron las fiestas de octubre, doctor? Pues, creo que... ¿El viernes? Ajá, creo que el viernes. Creo que comenzaron el viernes, ¿verdad? Se supone que hacen un desfile normalmente a principios de octubre. No sé si lo hicieron en esta ocasión. Va a ser este fin de semana. ¿Sí? Ajá. Ok. Entonces, yo ayer estaba desayunando con mi hermosa. Estaba mi esposa, estaba mi bebé, estaba mi nena. Estábamos desayunando y le dije, ¡nena, vamos a las fiestas de octubre! ¡Ay no, siempre lo mismo! Sí, pero hay dos años que no hay siempre lo mismo. O sea, vamos por un huarachito, ¿no? Y nos vamos a subir al martillo. ¿Sí sabe qué juego es? Sí, 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 sí. O sea, que es como una sillita así, que nomás te amarran y da una megavueltota de como de 100 metros. Ajá. Calcárea carbónica lo ve, se emociona. ¿Sí? O sea, porque desde simplemente el hecho de ver el juego, o sea, todavía ni subirse, o sea, nomás de verlo, de ver, de verlo, esta atracción maravillosa, nomás de verlo, siente una emoción. ¿Qué emoción siente, doctor? Pues, de... ¿Cómo puede ser la emoción? Eh... ¿De mello? Sí, 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 sí. ¡De ñañaras! Gracias, doctor productor. Gracias, doctor productor. Ñañaras. Siente ñañaras. Siente ñañaras. Entonces, le da miedito, pero no le da pánico, vamos a decirlo así, pánico le da al perro. ¿Sí? Pánico le va a dar, pero cuando esté ahí arriba. Pero verlo le da esta emoción, le da esta sensación, le da como esta vibra de, ay, sí, me gusta, pero me duele, ¿no? O sea, sí. Y a lo mejor toma la decisión de subirse, ¿no? Entonces, normalmente se va a subir, y lo primero que hacen en este juego, ¿qué es lo que hacen? ¿O en esta atracción? Pues te amarran. Te sientan y te amarran. ¿Van a hacerte sentir? Seguro. ¿Cuál es el coco de este medicamento? Pues sí, la inseguridad. ¿No? Entonces, le dan esta sensación de la que carece. Ajá, exacto. Por un breve momento. Claro. Hasta que se empiece a mover, ¿no? Pero de principio le dan esta sensación que él carece, le dan esta sensación de seguridad, le dan esta sensación de bienestar, es como un éxtasis para él. Empieza esta sensación de... El corazoncito. De taquicardia, ¿no? La expectativa de la sensación. Y el jueguito se empieza a mover, ¿no? Y empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a subir, y llega hasta arriba, y es donde siente el vértigo y dice... Hasta aquí todavía no pasa nada, es una sensación. Aquí es sumamente importante, de hecho, nosotros lo atendimos a un paciente en el laboratorio, que nos da esta descripción. El juego se empieza a mover, y la emoción, o sea, si ustedes pueden describir, y si se han subido algún juego de estos, si alguno de ustedes que me está escuchando, si alguno de ustedes que me está viendo, ha tenido esta sensación, sabe de lo que estoy hablando, sabe lo que estoy describiendo, porque es una sensación como de hoyito, como de maripositas en el estómago, y esa emoción tiene dos salidas, o se va para arriba, o se va para abajo. Normalmente, si se va para arriba, ¿qué vas a hacer? Ajá, a gritar. ¿Y si se va para abajo? Pues, también a gritar, doctor, pero de otra manera. A apagar velas. Un grito suelto, un grito suelto. Un grito suelto, ok. Aquí es donde literalmente, este medicamento se caga de miedo. Ajá. O sea, si han oído la expresión, se cagó de miedo, es literal. O sea, es literal. Ajá. O se va para arriba, o se va para abajo, o vomitas, o te haces el baño, o sea, no hay más, o te haces pipí, o te haces popó, pim, pim. Ajá. Entonces, comienza esta sensación, o sea, si no la desborda con un grito, ¿no? Esta, esta, esta sensación magnífica, Ajá. ¿no? Que debe de ser breve y corta. Breve y corta. Que normalmente, los juegos duran lo que dura nuestra canción favorita. Dos minutos, dos minutos y medio, tres minutos cuando mucho. Para que cuando nosotros nos bajemos, tengamos ganas de volvernos, a subir, y volvernos a subir. Entonces, viene cada año, yo tengo ganas de volver a ir. Muy bien. Nomás el guarache después, el guarache después. Sí, porque me dijo mi nena, vamos al guarache, no, 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 ya nos vamos caminando así derechito y venden unos jarritos, Ajá. ¿no? Unos jarritos bien sabrosos, bien preparados, con, con esas aguas espirituosas, famosas de aquí del estado. Ajá. Con tequilita. Sí. Te lo jambas para bajarte el susto. Ajá. Entonces sí, vámonos al guarache. Vámonos al guarache. ¿No? Muy bien, pues, Javier, se nos ha acabado el tiempo. ¿Cómo crees? No acabamos las hijas. Sí, exacto, ¿no? Hombre, nos faltó, nos faltó un pedacito, un pedacito de calcárea carbónica. Sí, miren, ves, el miedo, el sudor de la parte superior del cuerpo, el sudor de la cabeza. Ajá. El ejercicio favorito, que sería subir y bajar escaleras. Ajá. Su alimento favorito, que serían los blanquillos. Ajá. Con los huevos. Y cuando suda, si llega a sudar de las rodillas, de los brazos o de la misma cabeza, tiene la sensación de hielo. O como si le hubieran puesto hielo en esa parte en la que sudó. Así es. Bueno, así hacemos como una pequeña síntesis, nos quedó algo pendiente o mucho pendiente. Pues ya nada más dos, si quieres de una vez los comento. Viene, viene, viene. Calcárea carbónica es un medicamento que en la clínica homeopática lo utilizamos mucho para el sistema óseo. Todo lo que tiene que ver con huesos, con problemas de movimiento, de acuerdo, con dolores de crecimiento y demás. Calcárea carbónica es uno de los medicamentos importantes. Y en el caso de las mujeres, calcárea carbónica suele ayudar mucho en situaciones de útero. Muchas cuestiones de, este, metrorragias, cuestiones menopáusicas, etcétera, son importantes para calcárea carbónica en el caso de las mujeres. ¿Verdad? Bien. Y pues para lo de la cerrada de las fontaneras. Exacto. Las cerradas de las fontaneras. Y es uno de los medicamentos que nos ayuda con la administración del calcio en el cuerpo. Así es. Entonces si hay una ligera desmineralización, normalmente en uno de los medicamentos que nosotros vamos a pensar es en calcárea carbónica. Correcto. Así es. Gracias doctor. De nada, de nada. Pues buenas noches a todo el auditorio que estuvo hoy con nosotros. Gracias en verdad por sus saludos. Gracias por su cariño. Es de aquí para allá también. Apreciamos mucho todas las muestras que nos dan en cada uno de estos mensajes que nos regalan en cada una de estas videocharlas. Así que fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias a nuestros productores. Hoy en la consola el señor Raúl. En audio y en cámaras el señor Eliseo. Y gracias Javier porque nos, pues me permites a mí acompañarte aquí todos los lunes. Y estar un ratito con el auditorio. Te dejo para que despidas el programa. Gracias doctor. Entonces con la efusividad que lo haría un calcárea carbónica. Pero ya se cansó. Y ya está sudando de la cabeza. Ajá. Y ya casi siento los hielos. Ya nomás me falta la cuba. Me gustaría, había pensado en una historia para el cierre de calcárea carbónica, pero ya te platiqué una mejor. Entonces simplemente te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Mía Potas Puros. No te enfermes. Y te recuerdo que yo amo la homeopatía. Y espero que tú también. Nos vemos y nos escuchamos en nuestra próxima video charla. Adiós. Adiós. Buenos días. Bueno. Adiós. Gracias.